AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Antiguos alumnos, tanto del Colegio Santa Ana como del ahora Colegio Ruta de la Plata, crean una asociación para poner en común los valores transmitidos en su paso por ambos centros educativos. Esta asociación se creó el pasado 26 de junio a petición de muchos antiguos alumnos que ya se reunían. Y en estos momentos cuenta ya con 10 miembros. Para presentar la asociación a todos los que quieren formar parte de ella, el día 22 de noviembre celebrarán una comida de convivencia. Así lo comentaba el presidente de la asociación, Domingo Álvarez. Somos conscientes de que han pasado miles de alumnos y profesores, tanto de Almendralejo como de muchos pueblos de alrededor. Dado que queremos recoger una vez más que las promociones que pasaron por el colegio, son muchísimos alumnos, queremos dar una oficialidad a estas reuniones y aprovechar el cariño que todos nosotros le tenemos al colegio, queremos aprovecharlo para crear esta asociación. Esta asociación se creó el pasado 26 de junio, somos diez componentes. Y, bueno, en principio nos juntamos con la idea de fundar la asociación y después ya someter todos…, creamos sus estatutos, hemos creado unos estatutos que ya están aprobados por la Junta de Extremadura. Y, bueno, lo que queremos es crear un…, vamos a celebrar un día de convivencia en el cual se va a presentar la asociación a todos los que se quieran apuntar a esta asociación. Y queremos crear un día que va a ser el día 22 de noviembre, en la cual queremos hacer una comida de convivencia. Álvarez destacaba que entre los objetivos que se ha marcado la asociación están fomentar las relaciones entre los antiguos alumnos y prestar ayuda al Colegio Ruta de la Plata en la organización de eventos y actividades. Tanto los estatutos como la ficha de inscripción a la asociación están colgados en la página web del colegio. www.colegiorrutadelaplata.com Los objetivos que hemos marcado en la asociación y que los tenemos así recogidos en nuestros estatutos son desarrollar entre los asociados la educación en valores que hemos recibido en este colegio, del cual estamos muy orgullosos, el mantenimiento y el fomento de las relaciones personales, de amistad y de compañerismo entre todos sus componentes, prestar colaboración al Colegio Ruta de la Plata en desarrollar sus fines y actividades, la promoción y el desarrollo para fomentar todo lo anterior y la organización de una jornada anual de convivencia entre sus asociados, con la que queremos volvernos a reunir con los alumnos, muchos de ellos que no vemos desde hace muchos años, incluso desde el colegio, y queremos aprovechar ese día para esto. Lo que sí queremos hacer hincapié es que queremos animar a todos los que han sido alumnos del Colegio Santana y Ruta de la Plata a que vengan este primer día, conozcan qué es lo que vamos a hacer y que nos animen también a su vez a nosotros a seguir haciendo actividades para desarrollar la asociación. No solamente queremos que sean los alumnos del Colegio Santana, sino los de la escuela hogar, que son de pueblos de alrededor, queremos hacerles ese llamamiento para que también vengan a la asociación y ese día contemos con ello. Gracias. 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 Gracias.